y se acuerdan de maribel si aquella muchacha hija de don pedro el artesano que la conocimos cuando le dolía una muela pues aquí está ahora nuevamente en una cocina de una vecina que se la presta para hacer sus alimentos voy a preparar un almuerzo para todos lo voy a acompañar con un fresco de jamaica voy a hacer caldo con verduras y con un poco de sopa de arroz aparte ok maribel vamos a ver entonces cómo le queda aquí esta deliciosa comida que va a preparar maribel en una cocina de una vecina porque obviamente en la casa donde están construyendo no se puede cocinar y oiga bien maribel dice que también va a regalar un plato a cada uno de los señores constructores vamos a ver cómo cocina maribel el día de hoy y obviamente después de lavarse las manos también se lavaron los ingredientes y ahora está aquí maribel agregándolo en la olla que contiene el agua hirviendo queremos agradecer también a la propietaria de esta cocina porque aquí es donde han cocinado desde que se inició la construcción de don pedro el artesano y sus hijos para el caldo de y 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 por qué no había aparecido maribel en los vídeos porque resulta que en la construcción pues prácticamente sólo estan están hombres por lo tanto allí es difícil ver a maribel pero siempre hemos estado controlando y como va con sus estudios así que hasta hoy vuelve a salir maribel en los vídeos no porque no quiera Simplemente porque yo he llegado a grabar donde está la construcción No así, donde ellos están pernoctando y cocinando mientras se construye su bonita casa Gracias al apoyo de todos los que han donado Y también gracias en especial al señor Omar Ocampo Quien es el que ha dado la mayoría de donaciones para que esa casa de don Pedro el artesano y sus hijos Sea una bonita edificación hasta de tres plantas Increíble pero cierto Así que aquí está Maribel cocinando despacio Pero así toca porque Maribel tiene que hacerlo antes de irse a estudiar Vamos a ver como le queda entonces esta deliciosa comida a Maribel Que teníamos rato de no verla en los videos Vamos a ver como le queda Vamos a ver como le queda Vamos a ver como le queda ¡Suscríbete! 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 Y pareciera que esto fuera remolacha, pero no. Es arroz de jamaica, una bebida muy nutritiva. pero sobre todo también muy sabrosa y con hielo, qué mejor. Ahorita voy a preparar el fresco de Jamaica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siempre y cuando gracias Gracias licenciada por la comida que nos ha brindado a todos aquí con los trabajadores Ha sido de una bendición que hemos compartido aquí con todos los trabajadores Gracias por conmigo Bueno pues que tengan buen provecho y nos vemos a la próxima Bendiciones y éxitos Gracias por ver el video